Y que te dé, pero no es ayuda, es dicha que cae la suerte. Porque este año te debo que ha dado el amor, para que lo dejo junto de la fe, para que lo dejo importa lo que diga, y no se te dé, y la policía. Y vosotros lo ganaste, vosotros lo ganaste, vosotros lo ganaste, vosotros lo ganaste, con la fe, no puedo pasar el primero, no te sirve al entero, no me importa lo que diga el juego, no va a estar con el saldo, no va a estar bien y me quedo, desde todos los años.